Es extraordinario, aquí no se duerme Porque ahora no ponen música alta Pero ponen bling, 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 bling Ah, que lo que... Ah, 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 yeh, yeh, oye, oye Se soltan toditos, se comien los doritos No lo más fino, comen salame con fritos Se briso el palomito, la chorima está llamando Pa' que tenga un cerquillito, ah, ah Yo no tengo demas, yo le aplico todos los temas Yo no hago fraseo, yo lo cago por dilema No me gustan los bobos, no me gustan los problemas Yo lo cojo bastón, no me gusta el camisón Veo que me gusta el batalón, veo que se ve el salchichón Yo lo saco, no lo encondo Y la chorita y tú ya estás como Dudu Que no tiene fondo Yo no tengo demas por dilema Vamos por los malicones o busca pa' le cuarito Le damos quinier y llegan el trabajito, baje, baje puro que tú nunca va a entender, si vas adivinando te van a romper por los cheques. baje, baje puro que tú nunca va a entender, si vas adivinando te van a romper por los cheques. baje, baje puro que tú nunca va a entender, si vas adivinando te van a romper por los cheques. baje, baje puro que tú nunca va a entender, si vas adivinando te van a romper por los cheques. baje puro que tú nunca va a romper por los cheques. baje puro que tú nunca va a romper por los cheques. baje puro que tú nunca va a romper por los cheques. baje puro que tú nunca va a romper por los cheques. a romper por los cheques. baje puro que tú nunca va a romper. Gracias.